hola amigos y aquí les traigo otro vídeo más esta vez les traigo una periodita de graciosos así que espero que les guste este vídeo y si les gusta espero que dejen un like y se suscriban con el ratito una matina la casa de gatito muy bien hoy digo qué hace qué hace Ah, pues, Manny, me estoy secando, Manny, Manny. La batida. Adiós, Manny, me voy. No te mates, tonto, que tenemos a alguien que te quiere visitar. ¿Qué, a mí? Sí, está en el agüita. Sí. Una matina. Una matina. Una matina. Hostia, Manny, qué tonta. Y se tira a la otra agüita. Así es la vida. Se tira a la otra agüita. Una matina. Una matina. Una matina. Una matina. Y para, para. ¡Ay, no! ¡Vamos a ayudarla! Muy bien, ya le ayudamos. Púdrete que se muriera. Diego, hijo de tú. ¿Qué me dijiste? Aún no termino contigo. ¿Qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? information. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!